Hoy jueves 10 de agosto de 2023 desarrollamos un consejo extraordinario de seguridad con carácter departamental y con carácter distrital. Sea lo primero, rechazar todos los actos de violencia contra la comunidad atlanticense, en especial aquellos que conllevan pérdidas de vida. Desarrollamos y escuchamos todas las estadísticas de criminalidad y violencia que se han presentado tanto en el área metropolitana como en el departamento del Atlántico, con la presencia de las fuerzas militares y de policía, con la presencia de los funcionarios del departamento del Atlántico y del distrito de Barranquilla. Tomando medidas especiales como son, teniendo en cuenta que ese doble homicidio se desarrolló en la jurisdicción del municipio de Tubarán, en el departamento del Atlántico, nos combinaremos y realizaremos unos patrullajes mixtos entre ejército y policía para devolverle la tranquilidad a los habitantes del municipio de Tubarán, donde se realizarán estos patrullajes en los diferentes horarios de acuerdo a las situaciones y requerimientos que ha hecho nuestro alcalde del municipio de Tubarán, quien hizo presencia aquí en este Consejo Extraordinario de Seguridad. Contamos con el apoyo de mi general Urquijo como comandante de la Regional 8 de Policía, asignando 100 policías para el área metropolitana de Barranquilla para sumarse a todos los planes que se desarrollarán interinstitucionalmente con las diferentes fuerzas que hacen presencia en el departamento del Atlántico. Se sumarán a 400 policías que fueron asignados por el mando institucional, quienes vienen permanentemente a hacer presencia en el área metropolitana de Barranquilla y a reforzar todas las actividades que desarrollará nuestra policía metropolitana en el distrito de Barranquilla y toda su área metropolitana. Analizando cuáles podrían ser las situaciones que se puedan presentar como reacción a ese doble homicidio que hubo en el departamento del Atlántico, analizamos todas estas situaciones, analizamos cómo se viene desarrollando la investigación por parte de policía y por parte de nuestra Fiscalía General de la Nación. Determinamos que tiene una vocación de éxito y lograr esclarecer los hechos que dieron lugar a este doble homicidio. No desaprovechar la oportunidad para pedirle a nuestra comunidad atlanticense que apoye este trabajo que venimos realizando, brindando la información necesaria para esclarecer no sólo estos hechos que hoy llaman nuestra atención de manera poderosa, sino cualquier situación que se presente al interior de nuestra comunidad y que nos permita el accionar el desarrollo de nuestra investigación y toda la parte operativa para brindarles la tranquilidad que necesitan nuestros ciudadanos en el departamento del Atlántico. Desde el mes de julio venimos desarrollando el plan blindaje en el departamento del Atlántico con una presencia de cerca de 300 policías que fueron asignados por el mando institucional y por nuestro general Urquijo que hicieron presencia de la región al 8 en el departamento del Atlántico. Hoy reforzaremos este plan blindaje de acuerdo a todas las circunstancias que analizamos, donde llevaremos estos 100 policías a hacer todas las actividades operativas en el área metropolitana de Barranquilla, donde consideramos, de acuerdo a la información que tenemos de las diferentes fuerzas y de policía, debemos realizar todas estas actividades. Igualmente, están próximos a entrar en funcionamiento 50 motocicletas que entrarán a reforzar toda la parte operativa en el distrito de Barranquilla, el municipio de Soledad y el municipio de Malamu. Gracias. 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 Muy bien.